Yo te invito a la fiesta 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 Conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor Juntos tú y yo cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amortiziana Que fue para la enfermería Sin yo tener seguro a cama Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron más de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me inyectaron hasta el alto Con rayos, sé que cirugía Es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búsquete un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame pita linda de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras No lo quita la aspirina Con un suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras No lo quita la aspirina Con un suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Lo mejor de los nuestros Unión Y la bilirubina Bajaba la tira de endes En mi carro rumbo al mar De pronto un faro intermitente Me hizo señas de parar Su licencia de conducir Me pidió con ojo febril Eso le va a hacer Somos humanos Mi papel es burocracia elemental Dota que para nada sirve En mi registro electoral Su licencia de conducir Ha vencido en el mes de abril Acompáñeme si vi Al destacamento O resuelva desde aquí Tómpleme silencio Y olvídese de mí Acompáñeme silencio ¡Jálico! 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 Nice, nice, sweet, sweet, banana duro, banana tieso, banana perverso, banana traveso Bona, boni, cara a bonita, cara a bovine, antagoni, cara a bonita, cara a bovine Bobine ma bobine, bobine ma bobine, bobine ma bobine Yo tengo una bovinita que me sube y me baja, ay que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja, yo tengo una bolita que me sube y me baja, sube, 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 que sube, me sube la bolita, me sube la bolita, me sube, me sube, me sube, me sube y me sube, me sube la bolita, me sube la bolita, me sube la bolita, me sube la bolita. ¡Vamos! 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 Contamos Patanegui Gonsu Pulipati jumpipati Pulilingualigualala La cintura, 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 la cintura Ligui, 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 Ligui. ¡Canta! Unión latino. ¡Atenso el sabor! Llegó tarde, pero este coche ya no corre más. Cuando llegue, la fiesta habrá empezado ya. Vaya susto, por poco atropello a una mujer. Fui parando, y al verla bien me enamoré. ¿Dónde vas, bonita? Te llevo donde quieras tú. Suga al coche y vamos ya. Sin rumbo y sin dirección. ¿Por qué no me hablas? Contéstame, bonita. No sé qué me has hecho con tu linda carita. Y de pronto me dijo que parara y se bajó. Fui tras ella, vaya sorpresa que me dio. Me encontré en la misma fiesta a la que iba yo. El destino, el corazón me alegró. Hay que ver, bonita. Hay que ver, bonita. No me lo esperaba yo. ¿Por qué no me hablas? Contéstame, bonita. No sé qué me has hecho con tu linda carita. No sé qué me has hecho con tu linda carita. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana. Me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Amparito, 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 te creía mujer buena. Te huiste pa' Cartagena, Amparito, Amparito, Amparito. Estaba pensando, te estás preguntando por todo Colombia. Te estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatabas con el corazón. Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia al sonar los tambores. Si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora. Me dice que me adora, pero apretando no se baila. La cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su bollera. Y al menear su cadera, sonriendo a la tanera, me dice. Baila, 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 bailame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la bailas fuertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la bailas fuertecita y abriendo los brazos. Mírame, sígueme, acósame. No estoy triste, no es mi llanto, es el lujo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te cree? Una diosa, no hermosa que algún día se marchitara. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar. A la mujer que mató, mis sentimientos irá a buscar. Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. Música Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a juzgar con mi vida. Por ese proceder, tú vas a padecer, que lástima me das atrevida. No me sigas más, abre vida. No me sigas más, deja de jugar con mi vida. Deja de jugar. No me sigas más, abre vida. No me sigas más, deja de jugar con mi vida. Deja de jugar. No me sigas más, deja de jugar con mi vida. No me sigas más, deja de jugar con mi vida. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera. Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando. Por un beso tuyo, no sé qué hacer. Aunque el que cuidas, pidas y amores, sabes que tú eres la peor que quiero. Siento que mi vida se va enfermando. Por un beso tuyo, no sé qué hacer. Que no me veras, no me veras sufrir. Que no me veras, no me veras llorar. Cúrame las penas del corazón. Envermeda, dame de tu amor. Envermeda, no me hagas sufrir. Envermeda, no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Envermeda, dame de tu amor. Cúrame las penas del corazón. Cúrame las penas del corazón. Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres Tú fuiste la embustera Tú fuiste esa embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste esa embustera Tú fuiste traicionera Embustera, traicionera Ya no te quiero traicionera Tú fuiste muy embustera, mi amor Embustera, traicionera Embustera de amor, embustera de amor Tú fuiste muy traicionera, mi amor Embustera, traicionera Embustera, traicionera Embustera, traicionera de amor, embustera de amor, embustera de amor, embustera de amor También, en la altura de Dios, y con la atención Yo soy documento de amor, embustera de amor ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae! Aquel que te quiso tanto y no quisiste querer ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, 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 ae! ¡Ae Atención, mucha atención. Atención, esta es la primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, esta es la segunda llamada. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Tercera llamada, tercera llamada. Venga ese aplauso, señoras y señores, venga, para recibir a Unión Latina. Tercera llamada, tercera llamada, tercera llamada. Tercera llamada, tercera llamada, tercera llamada. Yo tengo una coqueta que le llaman la violeta, ella baila en la placeta, en los parques y banquetas y ella pierde la chaveta. Ella pierde la chaveta. Y yo tengo una chepita que es simpática y bonita cuando saca la lengüita y en los bailes siempre grita y no se cansa de bailar. No se cansa de bailar. Baila suavecito pelusa. ¿Qué me está mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa. ¿Qué me está mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa. ¿Qué me está mirando ya? Mira como goza mi chaca. ¿Qué me está mirando ya? Queremos que todos nos bailen la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Baila suavecito pelusa. ¿Qué me está mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa. ¿Qué me está mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa. ¿Qué me está mirando ya? Mira como goza mi negra. ¿Qué me está mirando ya? Siempre lo mejor, siempre puño la vida. Salto. ¿Qué me está mirando ya? Salto. Me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, en la toco a mí me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Quieres que hice un chicharón, un pedazo de jamón, no prefieres pollo grito mi amorcito No muy sabroso chicharrón, con pollito y con jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Que lo que te pasa al corazón, siempre ha sido comerlo, que hoy me ponen tus poños y gordito No muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi puchunguita Acordaste moralito de que el viejo estuviste en Uruvita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, yo en la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado, yo en la Virgen Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Ay, moralito a mi no me lleva ¡Ay, moralito a mi no me lleva ¡Ay, moralito a mi no me lleva Me lleva a él y no me lleva Y ya, moralito a mi no me lleva ¡Ay, moralito a mi no me lleva Mi no me lleva Algo De mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Y hasta pienso que si volver a crecer Que le daba una traición y un gran sufrir Por eso quiero llegarme lejos Para olvidar la traición y desastre Mientras viva no dejaré beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Estoy bajando por él Hay que dolor tan profundo Tiene triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Casi cualquiera se mueve ¡Suscríbete! 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 Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque no dicta Un papel Mi vida Mi vida La controlan Las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme Igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Permíteme Igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Y esto es Unirón Latina Siempre lo mejor El mar El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme Igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Permíteme Igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar ¡Ah! El amor ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar En la sala de un hospital A las nueve cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del setenta y tres El orgullo de don Andrés por ser valor Fue criado como los demás Comando dura con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Oye, no bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labia Y un cartelón Y un cartelón Cuenta la gente que uní al papá Pa' visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer eleado al pasar Le dijo hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás un trozo es Teresa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás un trozo es Teresa Y esto es lo mejor Pero nuestro Unión Latina No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás un trozo es Teresa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonadas No se puede corregir A la naturaleza A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás un trozo es Teresa Ale, 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 ale Es el verano del noventa y tres, al enfermo de la cama diez, nadie lloró Simón, Simón, Simón No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, alma su tronco es de letra Se dejó llamar por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, alma su tronco es de letra No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, alma su tronco es de letra No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado, alma su tronco es de letra No se vayan, todavía no se vayan, esto aún no termina En un minuto continuamos con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Música Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te des pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Aquí te gusta todo tu caído Aquí te gusta todo tu caído La comidita, todo tu caído Si vas a bailar, todo tu caído Si vas a gozar, todo tu caído Si vas a tirar, todo tu caído Aquí te gusta todo tu caído Que se va a bailar, todo tu caído Que se va a bailar, todo tu caído El eco de mi canto se lo lleva en magdalena De grochón lo va a cantar pa' que venga su morena El eco de mi canto se lo lleva en magdalena De grochón lo va a cantar pa' que venga su morena Ya llegó el amanecer y el día me espera El crepúsculo vendrá con su tormenta La corriente crecerá, todo se arriega Hasta el negro volverá por su morena ¡Ae! 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 ¡Ale! ¡Aa! 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 ! No me vengas con cuentos Que te duele la cadera Porque ese ritmo que traigo Se te mete la sangre Te verás Báilame como quieras Yo sé que quiere gozar Quiere disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nada Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras ¡Oye, eso fue! ¡Solo veo! Báilame como quieras 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 ¡Súper yufo caribe! Báilame como quieras Que no me saques la vuelta Que no me saques la vuelta Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras